Hola, bienvenidos a TecnoCultivo. Hoy en nuestro canal, Spursit Mittel, un insecticida carecida 100% ecológico. Este producto tiene una composición única, basada en extractos de piretrinas naturales, extraídas de crisantemos criados biológicamente, y un alto porcentaje de aceite de colza, que actúa como mojante para impregnar mejor los bichos y así poder eliminar más efectivamente toda nuestra plaga. Spursit Mittel es muy polivalente y actúa por contacto. Con él podemos acabar con prácticamente todas las plagas de nuestro cultivo, ya sea araña roja, mosca blanca, oruga, pulgón o cochinilla. Y no solo con ejemplares adultos, también al actuar por contacto puede eliminar larvas y huevos. Su dosificación es muy sencilla, dependerá de la plaga a tratar y iremos entre 10 y 15 ml por litro. Como consejillo os diremos que el agua de la pulverización deberá estar muy fría para garantizar el metabolismo de los individuos a tratar y así hacer mucho más fácil su eliminación. Fumigaremos las plantas por la parte de arriba y sobre todo haciendo hincapié en la parte de abajo, que es donde suelen asentarse las plagas y poner los huevos. También la pulverización deberemos de hacerla en el caso del exterior, en las horas de menos luz, ya sea a atardecer o al amanecer. Y en el caso de nuestro interior, con las luces apagadas. Bueno, pues esto ha sido todo. Recordad que tenéis este producto y muchos más siempre al mejor precio en nuestra web y en nuestras tiendas. Si queréis saber más sobre plagas os dejamos un link en la descripción del artículo. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias.